¿Qué pasaría si al salir del dentista se paraliza tu cara y no la puedes mover? Bienvenido a las peores historias de mis pacientes. Hoy, la cara asustada. Resulta que una chica tenía una cita para sacarse una muela del juicio. Ella estaba muy feliz y no tenía miedo porque se lo iba a hacer su novio, que obviamente era un dentista, y que aprovechaba así en el día también para verlo. Para eso su novio en cada cita dental siempre le hacía su limpieza dental, sus curaciones, y le dijo un día que tenía una muela del juicio para quitársela. Era la del lado derecho inferior. Para eso jamás ella se había sacado una muela y en ese diente ya había sentido algunos dolores, pero no fueron tan fuertes. Como había confianza, ella nunca indagó qué preparación debía tener, así que solo se dejó en manos de su novio. Para eso él tampoco la tomó a ella como un paciente y minimizó la cirugía, ya que por confianza dice ella que jamás le tomó una reografía y esas cosas. Resulta que un día, lunes, la programó a las 11 de la mañana para hacerle la cirugía. Ella no llegó a tomar desayuno por lo que le comentó a su novio si había un problema, y él le dijo que no, no había ningún problema. Cuando llega ella, ya sintió un poquito de nervios al pisar el consultorio, pero no le dijo nada a su novio. Cuando su novio comenzó a anestesiarla, le puso una pastita, y sus nervios aumentaron porque ella sintió que se le adormecía la lengua y un sabor muy amargo con la pasta que le puso, lo que ella atinó a pedirle agua por favor y se paró automáticamente del sillón. Él le dijo que estuviera tranquila, que no iba a pasar nada. Ya con lo que escucho, ella se echó en el sillón. Luego su novio sacó la jeringa con la aguja muy larga para anestesiar el diente, pero ella automáticamente gritó de miedo cuando vio que estaba clavando su garganta. Él le dijo que se vuelva a tranquilizar, que solo tenía que pinchar la zona del fondo de la mandíbula. Ya en estos momentos ella estaba muy nerviosa y asustada. Cuando su novio pinchó el pellejo de la encía con la aguja, ella empezó a temblar muy horrible. Y su novio siguió profundizando la aguja y ella sentía como la aguja entraba dentro de su garganta y la sensación de adormecimiento la estaba quitando la respiración. Luego de anestesiar colocó más de tres anestesias y ella ya no podía hablar hasta que se desmayó. Su novio cuenta que luego de ocho minutos volvió a despertar y ella asustada le pidió por favor a su novio que no le quitaran la muela y que quería irse a descansar. Cuando vio el rostro de su novio, que no decía nada y sus ojos se abrían, le preguntó qué es lo que pasaba y él solo le dijo que le iba a pasar un espejo pero que no se asuste, ya que eso se iba a quitar en tan solo cuatro horas. Ella asustada le quitó el espejo y sin sentir el lado derecho de su cara, se miró al espejo y vio su rostro caído del lado derecho, que fue la zona donde su novio anestesió. Sin poder hablar bien y sin cerrar el ojo empezó a gritar y salió corriendo del consultorio hasta no verlo nunca más a su novio.